hola 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 como están bienvenidos bueno el día de hoy tengo un celular modelo marca samsung modelo a 226 ve está en android 13 andro y 13 están andro y 13 binario 5 andrés en varios cinco estés parche de seguridad de marzo creo que es vamos a mirar qué procesadores yo entro a esta página y aquí en esta parte escriba el número del vuelo comercial el número comerciales vamos a mirarlo acá a 22 22 y nos damos cuenta toda la información del celular bueno entonces hay más que hay 22 y otra vez y miramos que 5g es este tal cual lo miramos la cámara que con las camaritas también entonces miramos a casa para que miramos que celulares mediatek es tan andro y 13 15 andro y prestando android 13 vamos a mirar una cosa aquí a 22 a 22 5g y 22 cuál es la diferencia de estos dos celulares plataforma también en mediatek agua listo ya nuestro profesor es mediatek andro y 13 para quitarle la cuenta mula estamos a usar yo lo voy a sacar con yo esto que sacan con un look tool lo sacan con sigma que creo que consiguió que la prueba pues lo sacan con test hoy aquí en este caso vamos a sacar un modo de oro un modo brones opinión de todo apagado primero los dos botones y conectando ofrimos los dos botones de volumen están en ser apagado y conecto eso en modo bronco entonces qué que debemos hacer vamos a abrir la mt mtk pero la la dos esta mt 2 es una nueva versión como que a mirarla la versión que está creo que están los yo la tengo la 0.6 recuerde que aquí hay otra versión que la 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 anterior no aquí está la otra la mt 2 mt versión 2 y está la mt mtk la viejita y está la la nueva versión están las versiones 0.6 la tengo aquí bueno aquí la abrimos esta herramienta y que debemos hacer bueno entonces yo les dije que era con el celular apagado como tenemos el celular aquí a bueno que está teniendo la cuenta que yo estoy para para cuenta voy a que está pidiendo le voy a omitir obligatorio me tengo que meter el wifi no te lo que voy a pagar apagó el celular ahora si vamos a la vamos a hacerlo aquí para acá así para que ustedes vean la opción aquello con que se cansan a ver el celular para esto que debemos hacer en la mt vamos a esta parte que está aquí justo a esta parte que les estoy señalando esto ya es persona otra opción es que pues dependiendo del trabajo que ustedes van a hacerlo pues lo que necesito lo pueden hacer entonces pero en este caso para esta cuenta google de este celular vamos a hacer frp que es esta parte es esta esta no está aquí que solamente vamos a quitar cuenta frp no mandamos otra cosa porque pueden si saber podemos dañar el celular o hacer otra cosa que nosotros queramos listo entonces puede ser frp y luego le damos aquí en ejecutar le damos en ejecutar y esperamos aquí dice que conecte el celular bueno este lo comentamos en modo o lo oprimos los dos botones de volumen aquí aquí voy a oprimir y conecto esto es bueno es oprimos cada dos botones primero y luego conectó el caudia acá correcto ya y espero a ella con eso comenzó a conectar que me dice que modero ok y ahora que lo hace es un proceso tocó espera que está trabajando como ver ahí reconoce el preloja y sigue el trabajo muchachos y listo ya quitó la cuenta bulgar lo que es aquí reza team fue rp ya listo ya que el puente ha hecho una demora nada es el proceso con la umt recuerde que eso de la omete hay varios módulos no están en el módulo el módulo de unizo que está el módulo cus y cus y file que es este módulo bueno ya y aquí podemos cerrar la lalala la lalala mete muchos recuerden esta umt para los que no saben los que portaban al vídeo es una herramienta de paga no es una herramienta gratis herramienta de paga para que pronto no vayan a tratar de descargar por ahí alguna internet sin necesidad no está realmente que comprarla de paga y otra te voy a hacer este este con la herramienta de con la herramienta free o manual y no 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 me dio no pude entonces me tocó usar la lalala omete después la pena también se puede hacer con octopus creo la pueden hacer con con un look tool también se puede hacer de varias herramientas es realmente que se nombró también es herramienta de paga todos son herramientas profesionales y muy buenas y de paga cuenta que ya arrancó antes pero en podríamos haber aquí en el con que se reinicia por el restaurante se reinicia porque si se restaurara demora más en arrancar aquí le damos omitir y ya omite muchos años los facilito rapidito con esta herramienta en modulo no saltar esperamos y ya la pasada prácticamente aquí igual está hasta 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 que llegue al al escritor que es la playa ya la la herramienta ya 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 hizo la cuenta listo que la cuenta nos damos cuenta porque cuando que entramos a la a la parte de de internet ya le vamos a meter y pasaba que no hace nos obligaba a cuantar la internet bueno yo espero que les haya gustado el vídeo y se conecte se suscriben en la y comparten el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo y